Gracias por ver el video ¿Qué es eso? Muchos pasajeros Muchos pasajeros Muchos pasajeros ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estas y sepultas? Lo es muy bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.